Mi queridísima Fabi Guarneros, qué gusto saludarte, subdirectora editorial de Excelsior, arroba Fabi Guarneros, gracias por estar aquí. Treinta años después, una mujer muy valiente como otras, como Aline, como rompe finalmente el silencio, Carla de la Cuesta, hoy abogada y conferenciante. Rompe el silencio frente a lo que vivió como víctima del llamado clan Trevi Andrade. Bienvenida Fabi, bienvenida Carla, gracias por estar aquí. Gracias, gracias a las dos por recibirme, de verdad. Así es, y fíjate Fer que esto está súper interesante porque la gente se preguntará por qué ahora, por qué de nuevo en el tema, qué pasó, qué nos va a aportar de nuevo, sobre todo porque es un asunto tan mediático, donde se han cortado otras versiones, donde se han hecho libros, bioseries y un montón de información, pero no se cuenta toda la verdad o cada quien tiene su verdad, ¿no? Pues es que siempre hay que ver atrás de cada serie, de cada libro, quién lo paga. Exacto, ¿no? Básicamente, entonces si lo paga la versión A o lo paga la versión B. Exactamente, y a mí me interesó mucho cuando vi este libro, que ahorita vamos a hablar del libro, el tema que ella plantea, que es una historia de omisiones justamente del Estado mexicano, es decir, de quien debe encargarse de custodiar y garantizar la seguridad de cualquier, en este caso menores de edad, jovencitas o adolescentes que estén siendo víctimas de abuso de trata. Y quiero empezar rápido con esto para que Carla nos diga por qué ahora y qué buscas, ¿no? Dice, soy Carla de la Cuesta, abogada y activista de derechos humanos. Gracias a ambas actividades, hoy soy capaz de entender lo que viví como víctima de abuso y explotación y también de ayudar a muchas mujeres, niñas y jóvenes que vivieron situaciones similares. Hace más de 30 años yo no sabía qué significaban palabras como coacción, engaño, violación, amenaza, acoso, explotación, violencia, tortura, esclavitud y adoctrinamiento. Yo no tenía por qué saberlo y mucho menos por qué vivirlo. 30 años después, ¿por qué, Carla? Porque tuve que pasar por mucho, mucho de verdad para poderme preparar, para no contar una verdad subjetiva, sino hacer una verdad que estuviera basada en los hechos jurídicos. Tuve acceso al expediente del juicio en Chihuahua, que fue un juicio lleno de omisiones, que inició también con un juicio, bueno, no con un juicio, sino con un caso lleno de omisiones en el entonces Distrito Federal con quien era el procurador en su momento, Samuel del Villar, que a pesar de ver al Info, la primera que denunció valientemente, que siendo una jovencita, una niña de 13 años, vivió cosas tan graves y lo único que ha recibido de las autoridades, de la sociedad y de los medios de comunicación fue una tremenda revictimización. Y yo leí todo ese expediente que tiene una tonelada. Desde hace siete años iniciamos todo el proceso jurídico para... Además, tu abogada. Yo como abogada, me hice abogada, tengo 12 años como activista en la trata de personas, porque necesité 30 años para ser valiente, para que nadie me pudiera manipular, para que nadie me pudiera decir, es tu verdad, no es mi verdad, es la verdad de 11 víctimas que declararon en el expediente de Chihuahua y del entonces Distrito Federal, y que curiosamente la autoridad judicial decidió resolver sentencias que no se concatenaban en lo más mínimo con lo que las víctimas habían dicho. Y esto no es mi verdad, esto es lo que está en los documentos oficiales. Incluso la parte testimonial que yo presento con respecto a lo que yo viví, solo lo pongo si tengo con qué probarlo con los testimonios de otras víctimas que por supuesto vieron lo que yo estaba viviendo y yo vi lo que ellas estaban viviendo. Entonces, todo está perfectamente concatenado, porque no se trata de venir a contar una versión, se trata de venir a mostrar los hechos jurídicos del caso criminal que México dejó en la oscuridad, porque una cosa es que haya sido mediático y otra cosa es que no podamos entender el día de hoy, que es un caso criminal que tiene todos esos delitos que mencionaste, querida Fabiola, y que suman mucho más. Por eso hemos llevado hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos más de 10 víctimas de este caso, junto con nuestros familiares, para exigirle al Estado mexicano que entregue cuentas sobre todas estas omisiones. ¿Por qué escuchó a 11 víctimas hablar de todos estos delitos y no abre las carpetas de investigación, nos manda a nuestra casa de regreso cuando estamos hablando de abuso, de tortura, de esclavitud? ¿Por qué? Eso es lo que queremos que el Estado mexicano nos entregue cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué tú llegas con una autoridad y le dices todos estos delitos y la autoridad te manda de regreso a tu casa? Por eso estamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exigirle al Estado mexicano, porque nunca es tarde, nunca es tarde para reparar algo que estuvo lleno de obscuridad, de omisiones y de mentiras. Samuel del Villar, perdón, Fabi, el mismo que llevó el caso de Paco Stanley y Mario Besares. Exactamente. Andale, le dimos al clavo. Exactamente. Fíjate que cuando supe de este libro, buscamos a Carla para que nos platicara, se llama Todo a la Luz y está el 12 de septiembre sale a la luz. Ella ya tuvo sus primeras impugnaciones por parte de los afectados, porque no quieren que salga a la luz. Pero, ¿sabes por qué vale la pena conocerlo, querida Fer? Porque cuando yo lo vi, hay un compendio del expediente judicial, Fer. O sea, no está basado en que me dijo, me contó, me dijeron, me señalaron. Yo me acuerdo que... No, es el expediente. Es el expediente. Y en cada... Por ejemplo, es que traigo todos mis apuntes, pero viene incluso reproducido el expediente, la denuncia. Y le decía a Carla que me llamaba la atención que, por ejemplo, la investigación que se llevó a cabo en España, donde estuvieron un rato las chicas, y además ahí fue justamente donde se abandonó a uno de los niños. En ese expediente, las autoridades españolas le mandan cartas a la autoridad mexicana, a la Procuraduría Mexicana, y le dicen, está pasando esto, ya cateamos tantas casas, ya hablamos con los vecinos, ya nos dijeron que es un señor maduro de tales características, con tantas jovencitas, parece que sí. Y dicen, parece que hay abuso, parece que hay violación, hay esclavitud. Mandan las cartas, llegan aquí, los protocolos internacionales, acuérdense que tenemos la parte del Interpol. ¿Y qué crees? Nadie hace nada, nadie hace nada. Todos, varios países tienen conocimiento, Chile, Argentina, por supuesto Brasil, donde fue que la Interpol, pues, detiene a los que son probables responsables hasta el momento, y sin embargo, por supuesto México, España, y sin embargo, pues no, fíjense, nadie nos hace caso. Carla de la Cuesta, ¿dónde está Gloria Trevi? Bueno, se encuentra en estos momentos, pues, amenazándonos públicamente. La verdad, ella ha tratado de bajar mi libro, el libro ya está a la venta, sin embargo, a través del INPI ha solicitado que mi libro deje de venderse y que incluso se retiren de las libras. El INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, censura previa, nadie entiende por qué ni siquiera había salido. Así de extraño como lo escuchas, sería el único país, querida Fer, donde se puede hablar del presidente, pero no se puede hablar de una cantante. Censurar un libro de una víctima, además, con mi derecho a réplica, además, bueno, por supuesto derecho a réplica, porque ella sacó dos libros, una película y una bioserie que recién se estrenó el B2023, donde habla de nosotras de manera terrible, revictimizándonos. Y eso también es responsabilidad del Estado mexicano, Fer. Te voy a decir por qué. Porque nuestra Ley General de Víctimas y la Ley General contra la Trata de Personas claramente obliga a los países a evitar a toda costa la revictimización. No es si quería México o no quería protegernos. Estaba obligado y ha permitido estos 24 años que seamos exhibidas porque aparentemente nosotras somos víctimas de segunda clase y no tenemos derecho a la protección de nuestra identidad y de nuestro honor. ¿Dónde está Sergio Andrade, Carla? Pues considero, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que alguien lo está protegiendo porque no conviene que aparezca, porque hay distintos procesos legales donde creo que hay gente que no quiere que aparezca y cuente todo lo que ha sucedido en este caso tan lamentable. ¿Dirías que Sergio Andrade y Gloria Trevi no solo han sido protegidos por Samuel del Villar, sino por otras autoridades? Bueno, por supuesto, toda la autoridad en el estado de Chihuahua, que el juez Javier Pineda Arzola juzga completamente diferente a lo que dicen las víctimas, decide que de ninguna manera hay pruebas cuando hay 11 testimonios que se... que vamos... Pero espérame tantito, o sea, justo, no son las omisiones del Estado y de la Procuración de Justicia, sino también revela esta cadena de conflicto de interés. Entonces, ese juez que absolvió, ¿quién es ahora, Carla? Abogado de Gloria. O sea, el mismo juez que te absuelve es tu abogado. ¿Y la procuradora de ese entonces en Chihuahua? Igual la procuradora en ese entonces forma parte del bufet de abogados que nos amenaza constantemente y que probablemente les va a enviar en cuestión de días una carta de seis hojas, porque en cualquier lugar en donde me presento mandan cartas para pedir derecho de réplica, porque al parecer 24 años de atacarnos incesantemente, pues no le son suficientes. Y cuando yo, después de prepararme tremendamente para hablar, entonces ahora sí quieren derecho de réplica. Y además, pues encabezado por un bufet que tiene como socios al juez y a la procuradora que las dejaron libres. ¿Dónde podemos comprar tu libro, Carla, de la Cuesta? Fabiola, ¿qué caso? Como tantos impunes en este país. Y que además rápidamente es un tema que traemos, porque tú sabes que eres el público más inteligente, y porque tenemos que, la labor que está haciendo Carla ahorita con ALA, su fundación, es que ninguna chica, ninguna niña sea víctima. Y si es víctima de abuso, de privación de su libertad, lo denuncie sin miedo, como lo hicieron ellas. ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo podemos encontrar en todas las librerías y en las plataformas Amazon, iTunes, todas las plataformas, todas las librerías. Y sobre todo eso, Fer y Fabi, para terminar, que realmente podamos ser unos medios de comunicación, una sociedad, y que este y las siguientes generaciones puedan encontrar un poder judicial que realmente respalde a las víctimas y que no las deje en total desprotección como a nosotras. Gracias, Fabi Guarneros, por estar con nosotros, siempre presentando casos durísimos. Gracias, Carla de la Cuesta. Gracias, Fer.